Música Dicen que los chilotes somos rojos de acá Pero ninguno sabe cuándo cuesta restar Dicen que los chilotes somos rojos de acá Pero ninguno sabe cuándo cuesta restar Vámonos pa' el cul, vámonos pa' el cul Vámonos ya chilotes hasta que sobre el sur Más amorita sí, más amorita no Bailemos más amor a que hay en el corazón Dicen que los amables, otra no sabe dar Mientras que por nutricos acá cae de encontrar Dicen que los amables, otra no sabe dar Mientras que por nutricos acá cae de encontrar Vámonos pa' el cul, vámonos pa' el cul Vámonos ya chilotes hasta que sobre el sur Más amorita sí, más amorita no Bailemos más amor a que hay en el corazón Más amorita sí, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!